El Geyser es uno de los parques acuáticos ... ... más populares de Hidalgo, en este video te decimos cómo llegar ... ... y todo lo que necesitas saber ... ... para disfrutarlo al máximo. Viajetes te lo recomiendan. Imagínate despertar en medio de las montañas ... ... dentro de un parque acuático prácticamente para ti solo, relajándote en un jacuzzi al aire libre ... ... con una temperatura de aproximadamente 60 grados centígrados. Este es el Geyser, un atractivo único en Hidalgo, donde un respiradero volcánico alimenta de aguas termales, pozas, piscinas y chapoteaderos, manteniéndolos a temperaturas cálidas ... ... durante todo el día y la noche, haciéndolo un lugar perfecto para disfrutar con tu familia. Este paraíso entre montañas está ubicado en el municipio de Tecozautla, que es uno de los cinco pueblos mágicos de Hidalgo, visitado principalmente por su riqueza en balnearios ... ... y su excelente clima durante todo el año. Por esto, hoy es uno de los destinos ... ... más visitados por la gente de la Ciudad de México, Puebla, Pachuca y Querétaro. Además del Geyser, Tecozautla tiene muchos otros balnearios ... ... que vale la pena conocer, entre los que destacan el Arenal por sus albercas enormes, la Cruz por sus divertidos toboganes ... ... y también el balneario Gandó. Para llegar al Geyser, partimos de la Ciudad de México rumbo al norte ... ... tomando la autopista México-Querétaro ... ... y a la altura de Polotitlán ... ... tomamos la salida a la derecha hacia Huichapan, donde hay una glorieta que te permite tomar el camino ... ... hacia la izquierda con destino a Tecozautla. El tiempo del trayecto es de tres horas y media ... ... y aunque queda un poco lejos, vale la pena hacer este viaje ... ... y llegar por la tarde para disfrutar del balneario. El acceso tiene un costo de 120 pesos diarios por persona ... ... que tendrás que pagar en la caseta antes de poder entrar. Bueno, esa fue una inspección completísima del carro ... ... para que no traiga a la gente bebidas alcohólicas. El balneario cuenta con hoteles y áreas de acampar, nosotros pedimos una habitación sencilla ... ... con baño privado con un costo de 350, más un depósito de 200 pesos. Esta es la habitación sencilla para dos personas, cuenta con cama matrimonial, tiene su regadera, su televisión ... ... pero aquí no vamos a caber nosotros ... ... entonces vamos a buscar algo mejor. El Geyser también tiene cabañas ... ... y una sección más nueva donde hay habitaciones ... ... desde los 800 pesos, así que tiene opciones para todo tipo de gustos y presupuestos. Más adelante en el video les mostramos esta habitación ... ... porque ahora vamos a conocer el balneario de noche. El Geyser se disfruta más de noche por el contraste ... ... de la temperatura fresca del ambiente ... ... con lo caliente de sus albercas, quizás por eso las familias que van a acampar ... ... prefieren llegar después de la medianoche. Dependiendo del tamaño de tu tienda de campaña ... ... es lo que debes de pagar por poderla colocar, ... te damos los precios con detalle al final del video. Este es la habitación sencilla de la sección nueva del hotel, cuenta con baño privado, es más amplia, moderna y cómoda, por eso la escogimos. En nuestro blog encontrarás una lista de precios ... ... de todos los tipos de habitaciones disponibles ... ... para que calcules bien tu presupuesto. Ahora sí, vamos a conocer el resto del balneario ... ... en todo su esplendor. El géiser está dividido en tres áreas con distintas secciones, la más popular para los niños ... ... es el área de playa equipada con toboganes ... ... y resbaladillas infantiles. Aquí los más pequeños pueden divertirse con sus papás ... ... sin correr peligros, ya que la profundidad de la alberca es mínima. La segunda sección de esta área se caracteriza ... ... por tener dos puentes colgantes, palapas y la alberca más grande y fresca del balneario. La tercera sección cuenta con la alberca ... ... más profunda y caliente del géiser. Su temperatura alcanza hasta los 80 grados centígrados ... ... al mediodía, así que procura no permanecer ... ... demasiado tiempo dentro del agua. Esta sección también tiene el famoso puente colgante ... ... con dos miradores panorámicos. El selfie stick de Viajefest es resistente al agua ... ... nada más hay que quitarle su control remoto ... ... y bueno, si puede aguantar la temperatura del agua del géiser ... ... seguramente puede resistir casi cualquier cosa. ¡Somos nuevos! Todavía no hemos terminado de recorrer el géiser, ... ahora vamos a conocer otra área con hidromasaje, albercas infantiles y todo lo necesario ... ... para que te relajes del estrés de tu trabajo. De este lado encuentras pozas súper calientes ... ... y el respiradero volcánico que le da el nombre ... ... al parque acuático. De aquí emana toda el agua que alimenta las albercas ... ... y el vapor que se genera es utilizado ... ... para hacer un sauna natural que puedes disfrutar ... ... si te metes con cuidado a estos nichos de piedra ... ... que acondicionaron para que los visitantes ... ... que resisten altas temperaturas ... ... usen bajo su propia responsabilidad. Lo más común es que los visitantes del géiser ... ... traigan comida para preparar en las áreas ... ... acondicionadas como comedores. Si este es tu plan, recuerda traer contigo carbón y todo lo que necesites ... ... para preparar tus alimentos y pasarla bien con tu familia. Si haces uso de estas áreas, recuerda limpiar antes de irte ... ... para que otros también puedan disfrutarlas. En caso de que no lleves comida, no te preocupes, también hay restaurantes y cocinas económicas. Aquí en el géiser hay 6 lugares para comer, 4 son cocinas que se encuentran al exterior del balneario ... ... y 2 restaurantes que están al interior, pero hoy nos va a tocar probar el sazón de la cocina número 4. Para comer pedimos una pechuga asada con ensalada, viene con frijoles, arrocito, pepinos, tomate y también aguacate. Se ve que está muy rica, vamos a probarla. Los precios son similares en todos los locales, nosotros te recomendamos que comas en la cocina el buen sazón, porque de las 3 que probamos fue la que más nos gustó. Antes de despedirte del géiser y regresar a tu hogar, quédate un momento más para observar un hermoso atardecer ... ... desde el puente colgante más alto del parque. Si aún no conoces esta joya del estado de Hidalgo, ¿qué esperas para escapar de la rutina ... ... y pasar un día muy especial consintiéndote aquí en el géiser? Definitivamente es un lugar que no puede faltar ... ... en tu lista de destinos por visitar, Viajefest te lo recomienda. Por una noche visitando el géiser, nos gastamos entre los dos $2.880 pesos, esto incluye casetas, hospedaje, las entradas al balneario y nuestras comidas. Si deseas conocer cuáles son los mejores días ... ... para visitar el parque acuático y encontrarlo vacío, además de otros tips, continúa viendo este video ... ... porque vamos a compartirte todo lo que aprendimos ... ... acerca de este lugar. El clima en Tecozautla es templado durante todo el año, así que cualquier temporada que escojas para visitarlo está bien, ahora que si lo quieres encontrar vacío como lo viste en el video, tienes que visitarlo forzosamente entre semana. Los mejores días son los lunes, los martes y los miércoles, ya que a partir del jueves empiezan a llegar oleadas de camiones ... ... y de familias que van a acampar durante todo el fin de semana, ... así que realmente vale la pena escaparse un día entre semana ... ... para poder disfrutarlo completamente. Además que tienes que recordar que el Geyser es un balneario ... ... abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, ... así que no hay pretexto para no visitarlo. Además de todo lo que compartimos en el video ... ... el Geyser también cuenta con un circuito de tirolesa ... ... que es muy económico y popular ... ... pero no está disponible entre semana, esa es la única desventaja que nos encontramos ... ... al visitar el lugar cuando hay muy poca gente. En el Geyser solamente aceptan efectivo, así que lleva tu dinero desde tu casa, porque en Tecozautla solamente vas a encontrar un solo cajero ... ... y no necesariamente es el de tu banco, así que lleva suficiente dinero para que no pases ninguna dificultad. Si te interesa saber cuáles son los precios actualizados ... ... de todas las habitaciones que ofrecen en el Geyser, así como las cuotas por colocar tu tienda de campaña ... ... dependiendo del tamaño que ésta sea, ... por favor visita nuestro blog viajefest.com-elgeyser ... ... donde vas a encontrar esta información ... ... y muchos otros tips para que planees bien este viaje. El acceso a internet es limitado por la lejanía del balneario, así que este lugar es para que te desconectes de la red ... ... y te reconectes contigo o con tu familia. Si tienes alguna pregunta acerca del Geyser o de Tecozautla, déjala en los comentarios, nos va a dar mucho gusto responderte y poder ayudarte. Si has utilizado la información que compartimos en nuestros videos ... ... para planear tus aventuras, considera apoyarnos patrocinando este proyecto a través de Patreon. Dejamos un enlace en la descripción del video ... ... para que sepas cómo hacerlo. Y si te gustó el video por favor regálanos un like, no te cuesta nada, además si es la primera vez que ves un video de este canal ... ... por favor mira otro, seguramente vas a encontrar algún otro lugar ... ... que te enamore y que te inspire a viajar. Chicos por hoy es todo, los invitamos a suscribirse al canal si no lo han hecho ... ... y por favor apóyenos en Patreon ... ... para que este proyecto pueda seguir adelante. No nos queda más que agradecerles por seguir con nosotros ... ... nos vemos en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina